El golpe de estado del 24 de marzo del 76 no podría haberse dado si no tenía un bloque civil de apoyo, es decir, hubo un bloque civil que es el que realmente comanda y sale beneficiado de ese golpe de estado. En definitiva, los militares fueron la mano de obra que se utilizó para disciplinar a la sociedad mediante el terror y dentro de ese disciplinamiento implica también la participación de todo un bloque civil que dio un apoyo y que no es simplemente cómplices de la dictadura sino que son tan responsables o más que los militares que llevaban a cabo las acciones represivas. Lamentablemente, en 1983, cuando volvió la democracia no hubo ninguna investigación ni nada. Se cambió la corte, se cambiaron los jueces más connotados es decir, no podían algunos seguir porque era demasiado visible su participación en la represión pero la mayor parte siguió incluso la elección de la Cámara Federal que hizo el juicio de las juntas y del fiscal que intervino en ese juicio marca claramente esa continuidad porque esa Cámara Federal estaba integrada en su totalidad por funcionarios que habían sido funcionarios judiciales durante la dictadura. Había una matriz también ahí de decir, vamos a investigar esto desde la óptica de la teoría de los dos demonios si vamos a limitar el juzgamiento, que fue lo que en definitiva ocurrió. Y en esa limitación del juzgamiento nunca entraron los responsables civiles y nunca entró el Poder Judicial. Recién después del 2003, recién con la reapertura de los juicios, recién con las declaraciones de los testigos que venían denunciando esto desde hacía más de 30 años y que por primera vez tuvieron la posibilidad de hacer oír esas denuncias, la participación judicial en los crímenes de lesa humanidad salió a la luz y sale a la luz en cada uno de los juicios que se van desarrollando. En cada uno de los juicios, cuando un ex detenido declara, va a decir que sí, que estuvo a disposición del juzgado tal que nunca el juez lo atendió, que nunca le hicieron lugar a sus reclamos, que nunca se investigaron sus denuncias. Lo mismo aquellos que estuvieron en los lugares de detención donde los jueces tienen obligación de controlar el estado de los presos, nunca hubo presencia de los jueces constatando eso. Entonces, todo eso que hoy sale a la luz es parte de una pata civil que va mucho más allá del poder judicial, que va mucho más allá de las corporaciones jurídicas y que implica también un modelo de país que es el que se quiso construir y cuyas consecuencias todavía estamos pagando hoy. Por suerte, hoy hay juicios en todo el país, hoy eso está saliendo a la luz y es nuestra tarea llevarlos adelante para realmente construir una justicia democrática, un poder judicial que dé justicia y que no esté siempre al servicio de los poderosos ni integrado solamente por la familia judicial.